Hola, hoy vamos a hacer una receta súper simple que es milanesa de berenjena. Necesitamos tres berenjenas, dos o tres berenjenas que quieran, perejil, ajo, sal fina, sal gruesa, que la vamos a usar para secar un poco, pimentón, leadura nutricional, cúrcuma, pan rallado y harina. Lo primero que hacemos es cortar la berenjena, vamos a pelarla, si quieren también la pueden hacer con la cáscara, pero le sacamos la piel y la vamos a cortar en láminas aproximadamente un centímetro más o menos, después lo que vamos a hacer es ponerla con sal gruesa en una fuente, que esto va a hacer que largue el líquido, va a transpirar la berenjena y va a hacer que esté menos amarga y a la vez va a hacer que si la freímos y tiene contacto con el aceite no absorba tanto, va a absorber mucho menos aceite. Una vez que pelamos la berenjena, la cortamos en láminas más o menos ahí y las láminas las vamos a poner en una fuente y las vamos a rociar con sal gruesa, sal parrillera y cuando termine este proceso lo que va a hacer, no sé si se llega a ver acá, que empieza a transpirar. Larga líquido, ese líquido es lo que le hace el amargo, así que vamos a esperar y después continuamos. Ya tenemos las berenjenas lavadas y escurridas, ahora vamos a preparar lo que sería el huevo, tenemos los 50 gramos de harina, vamos a poner un poquito de sal, una pizca de cúrcuma, pimentón. Acá para darle sabor al huevo le podemos poner básicamente lo que quieran, si tienen por debajo en polvo, cebolla en polvo, esto es de huevo nutricional, todo lo que quieran ponerle que le dé sabor a la berenjena está bien. Después tengo por otro lado el perejil del ajo, si lo tengo bien finito. Si quieren también podríamos poner todo esto en un vaso y mixearlo, sería otra forma de tener nuestra mezcla. Bueno, a esto le vamos a agregar agua y vamos a batirlo. Me está quedando una pasta. y le agregamos un poco más de líquido. La idea es que nos quede más o menos una textura como de panqueque. Lo mismo estoy haciendo acá con harina común, lo pueden hacer si quieren con harina de garbanzo. Tienes otra opción, le ponen un chorrito de vinagre también. Y listo. Para que no tenga tanto sabor el garbanzo. Bueno, ahí tenemos entonces nuestra mezcla lista. Lo que vamos a hacer ahora es, o pasamos la berenjena directamente por acá, o si quieren, otra cosa que pueden hacer si no tienen muy escurrida la berenjena, es darle una pasada por harina sola. Vamos a ponerla más chiquita para que se vean. Que se pegue un poco la harina y termina de secarse bien. Y una vez que está así, la pasamos por la mezcla, que se nos pegue bien el perejil, el anjo, todo, y de ahí al pan rallado. Lo rebozamos. Y ya tenemos la primera berenjena, vamos a hacer otra. Pasamos, la pasamos, escurrimos un poquito, y al pan rallado. Ya seremos listos para poner al horno o freír. Bueno, y acá tenemos las berenjenas de berenjena al horno. Están bastante sequitas, pero dentro están bien tiernitas. Y por el otro lado, tenemos las... están más fritas. Las fritas igual, poco aceite, pero... Ahí. 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 Ahí.